Haciendo un avance sumamente rápido y veloz, el cual debe ser el análisis respectivo sobre las ciencias sociales, vamos a hacer un enfoque en, dentro de las ciencias sociales, en lo que nos atañen a vosotros, en la materia del derecho. Por eso vamos a hablar de las dos miradas en las cuales se divide la ciencia, las dos perspectivas, los dos paradigmas, como a ustedes les gusta decirlo, en las cuales se puede clasificar la ciencia. Vamos a hablar del Dios Naturalismo y del Positivismo. ¿Qué es el Dios Naturalismo? Estas corrientes, ambas se encuentran presentes en la facu, en distintas cáteras y a ustedes a medida que vayan cursando se van a ir dando cuenta de los enfoques. El Dios Naturalismo entiende que las personas estemos sometidas a un derecho natural. Este derecho natural es aquel que existe en nuestra vida, en nuestra realidad, y se encuentra por encima de todas las leyes escritas. Serían todos los príncipes humanos que nos hacen tal cual somos o las necesidades que tenemos para existir y para ir actuando. El Dios Naturalismo tiene como lógica o tiene como sentido construir un derecho adecuado a la realidad de las personas. Es decir, aquellos valores intrínsecos que ya vienen dados desde nuestra propia existencia. Como por ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida es un principio que ha sido consagrado y custodiado en nuestro ordenamiento jurídico mucho antes de la sanción del código penal, en la cual se apunta a que el que comete un omicio contra otro va penado. Mucho antes del código penal, el derecho a la vida ya estaba consagrado, porque se entiende como un derecho fundamental, supremo, que hace a la humanidad en sí. El positivismo tiene una mira del derecho distinta. Ya no es tan dinámica y tan humana, si se le quiere decir, sino que hace hincapié en todas aquellas producciones normativas que se encuentran escritas y que emanan del Estado. Es decir, que tienen validez y vigencia en un entorno determinado. Se va a hacer hincapié en aquello que esté escrito en la voluntad del legislador consagrada a través de los distintos escritos y fórmulas, las fórmulas que se eligen para determinar los distintos institutos jurídicos. Hablar de lenguaje es hablar de otro tema fundamental que se lo van a evaluar de forma práctica. Normalmente, y en todos los últimos años, cada vez que nos toman lenguaje, toman el parcial, el examen, de modo práctico. No tiene mucho sentido que memoricen los conceptos, sino más bien que los puedan aplicar. Vamos a hacer una simple esquela porque ustedes tienen, a lo largo del desarrollo de las actividades, actividades propuestas para centrarse a pensar y generar sus propios ejemplos de qué es lo que les pueden llegar a tomar y entender si estos conceptos les funcionan bien o no. Hablar del lenguaje nos tiene que traducir inmediatamente a esta imagen, al circuito de la comunicación, donde hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje. Lo que nosotros vamos a intentar hacer a lo largo de todo este capítulo es ir desentrañando puntualmente cuáles son los temas esenciales que tenemos que tener en cuenta para que un mensaje llegue, es decir, para que el otro me entienda. Básicamente, que el otro parcial pueda comprender lo que yo le estoy diciendo o no le estoy explicando. Nuestro lenguaje es un lenguaje sumamente dinámico, activo. El castellano tiene la posibilidad de ser versátil y de adaptarse a los distintos momentos, a las distintas épocas. Pero adólece de dos cuestiones súper interesantes que es la ambigüedad y la vaguedad. Hablar de ambigüedad y vaguedad son dos fallas, entre comillas, de nuestro lenguaje que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que el mensaje llegue apropiadamente. La ambigüedad es la posibilidad que tienen el castellano de que algunas palabras tengan dos o más significados. Una palabra tiene más significados. Mientras que la vaguedad es la posibilidad que tienen una palabra de no tener características definitorias claras y que estas características no sean lo suficientemente claras, concisas y definitorias para la redundancia para poder utilizarlas. Supónganse, la palabra alto. Una persona alta depende mucho de mi estatura básicamente o de la estatura de ustedes que estén hablando. Ahora es lo mismo. Para mí una persona de 1.70 es alta, pero a lo mejor, si ustedes vienen 1.90, una persona de 1.70 no es alta. Esto significa que no hay características definitorias claras. Lo que nos conduce a hablar de la posibilidad que tiene el castellano de tener una textura abierta, de modificar, de ser susceptible a todas estas variaciones que muchas veces generan una interferencia en qué? En el circuito de la comunicación. Para ello, para comprender realmente cuál es la estructura de nuestro lenguaje, nosotros no valemos de los usos y las funciones del lenguaje. Entonces, comprendemos cuáles son los usos, las funciones y las estructuras del mismo. Otra de las herramientas que adoptamos para ir ayudando a que nuevamente el mensaje se reciba correctamente son las definiciones. Es decir, aquellas aclaraciones que se hacen sobre determinados temas que usamos o palabras que usamos. Los niveles del lenguaje, este es un tema que normalmente genera mucha dificultad. Ustedes tienen que pensar lo siguiente. En la base, en el suelo, digamos, está el lenguaje objeto, que es aquel que nosotros empleamos para referirnos a cosas que estén en nuestro ámbito de conocimiento. Por ejemplo, el control, la lapicera, la lámpara, lo que ustedes tengan a mano. Mientras que el metalenguaje son los distintos niveles a los cuales vamos haciendo referencia. Es el proceso de abstracción que realicemos las personas para hablarnos, comprendernos, entender cómo nos vamos a expresar, cómo vamos a funcionar. Por supuesto que nosotros ahora mismo estamos trabajando con un metalenguaje. ¿Por qué? Estamos haciendo referencia algo que está escrito en el libro, que fue escrito por otra persona. Nos exige un proceso de abstracción, un proceso de ir subiendo nuestros niveles mentales a los fines de comprender un mensaje que fuera escrito, recetado por otro individuo. En el lenguaje jurídico lo utilizamos muchísimo. En realidad, casi todo lo que nosotros estudiamos está hecho desde una perspectiva del lenguaje jurídico. Perdón, desde una perspectiva del metalenguaje porque el lenguaje jurídico lo necesita. Nosotros normalmente que estudiamos las normas y las normas fueron escritas por otra persona y es en referencia a otra parte del ordenamiento jurídico. Nos exige una tarea de abstracción permanentemente. El lenguaje jurídico se vale, es un lenguaje artificial donde ciertas palabras se le van a otorgar una característica, una definición específica para poder constituir todo el sistema, no solamente jurídico, sino el sistema de nuestras definiciones y de nuestra vida cotidiana en funcionamiento del ordenamiento jurídico. Para finalizar, creo que es importante que destaquemos y que tengamos en claro que pueden presentarse dudas a medida que vamos avanzando en el material, pero consolidando los temas más importantes es que vamos a constituir, digamos, la centralidad de cuáles son los temas a tomas, evaluarse. Por supuesto que quedan abiertas todas las vías de comunicación, esto solamente es un video súper súper resumido y concentrado, que tienen la idea de darles una mano para el proceso de las actividades. Entender que es lo más importante, estamos a su disposición y cualquier duda, cualquier cuestión que haya quedado sin tratar, sabemos que hay muchos temas que nos ha excedido el tiempo del video, quedamos en charlarlo, pónganse en contacto, los discutimos, los agregamos y sobre todo los analizamos juntos. Muchas gracias.